Ya estamos aquí dentro del metro, vamos a ver cómo nos va, saluda, hola, hola hija, hola Donde sea igual, lo mismo, ya vamos a dar la vuelta entonces por aquí, ya seguimos, seguimos, vamos la primera ruta El Labrador, ya hacia el norte, después iremos por la otra ruta a Quitumbe, Fifinalín